Si bien el nombre que nos otorga a nuestros padres lo hacen por diferentes motivos, es sabido que al momento de elegirlo poseen inspiración divina, por lo cual, y tal como le dice la Mará, el nombre influye sobre las personas y sus cualidades. El nombre marca diferentes tendencias y nos ayuda a completar nuestras aspiraciones. Mi nombre es Yael, y en el serpacho Steve hay una heroína con este nombre que salva a pueblo Israel de la mano de Cisra, me puede no quemar. La profetisa de Bora bendice a Yael, y con la astucia de Berentía llegó al pueblo a la victoria. Quisiera hacer honor a mi nombre, logrando ser una mujer valiente para llegar por el camino de la Torá, la familia que yo pedía que formaré, y con sabiduría lograré ese camino que nos marca la Torá. Mi padre se eligió en el nombre de Hanna como una de las siete profetisas de Amistrael. Gracias al poder de su tefila, logró obtener los más preciados, Sihushmuel, quien fue un gran profeta de Israel. Hanna proviene de la palabra Gen, simpatía. Nuestros sabios dicen, hay que lograr simpatía ante los ojos de Hashem y de nuestros semejantes. Espero ser poseedora de ese don. Mi nombre es Zulamit, cuyo significado es hija de Shalem, de Eros Shalem. También proviene de la palabra Shalom, fa, tan anhelada por Amistrael. Subi, subi, Zulamit, subi, subi, menegeste, bajo. Vuelvete, Zulamit, vuélvete, así, menegeste, bajo. Quiera, en todo pueblo, otorgarme cualidad para merecer y alegrar a todos los que me ayuden. Shalom, mi nombre. Este es una flor que aparece en el cantar de los cantares de Reis Lomo. Ani, abateres de punta, abateres a Shalom. Shoshanat, amakim. La novia se siente como la flor más bonita ante el amor que le viene asomado. La novia es Abisael y nuestro amado es Hashem. Quiera Hashem que logre ser una mujer amada por él y que vive siempre en mi camino. Mi nombre es Abigail y significa alegría de mi padre. En nuestra historia, Abigail tuvo un papel protagónico cuando ayudaba a vivir en circunstancias difíciles para él. Cuando este se convirtió en rey, la tomó como esposa. Quiero Hashem que verdaderamente yo sea la alegría de mi padre, colmándolos de satisfacción. Mi nombre es Ruth, que significa compañera. Ruth fue la bisabuela de Gran Rey David. Ella nos apartó de su suegra, no a mí. Y adoptó su tierra, su pueblo y su dios, dejando atrás a Moab, donde era princesa, para aferrarse a nuestra sagrada Torah. Así como Ruth se ha contado en todo amor y de goce a la Torah, hacíamos nosotros vivir de acuerdo a ella y ser fieles los tres. Mi nombre es Inja, que significa alegría. Nuestros sabios nos enseñan que si una mitzvá muy grande estar alegre siempre. La alegría es un condimento especial que debe formar parte de cada mitzvá que realice todo Yehudi. Una mitzvá realizada con alegría alegra a Hashem y multiplica el pago de la mitzvá. Espero siempre alegrar a Hashem y a todos los que me rodean. Mi nombre es Yael. Comienza con la letra Yud, cuyo valor numérico es 10, representando la plenitud espiritual a la cual aspira llegar a la llamada de Ka'i Oni. La primera vez que aparece la letra Yud en la Torah, al comienzo de una palabra, en Yehior, que haya luz. Queda Yehudi iluminar mi vida, la de mi familia y la de toda mi Israel. Mi nombre es Yirili, que significa canta para mí. La tefila es una de las columnas que sostienen al mundo. Junto con la Torah y las buenas acciones para con nuestros semejantes. Sabemos que Hashem espera día a día en nuestra tefila, llenas de cantos y alabanzas a él. Mi nombre es Miriam. Es el de una profetisa de nuestro pueblo, que con su sabio consejo a su padre, provocó el nacimiento en Mashiach Rabenu, el mayor de todos los profetas. Por el mérito de Miriam, acompañó a Mashiach Rabenu en el encierto una fuente que los proveció de agua durante 40 años. Quiero a Yehudi otorgarme la sabiduría necesaria para consejar a los que me rodean y así llevar adelante un hermoso hogar de Israel. Mi nombre es Rahel. Es una de las machacas de Israel, que se destacó por no avergonzar a su hermana, sin importarle el perjuicio que se le causaría. Boreola, previo a este gesto internacional, y escuchando a su sabiduría por la tierra de sus hijos. Quiero a Yehudi escuchar siempre a mi sabiduría de todo a Misael. Mi nombre es Yehudi. Proviene de la palabra Odaya, que significa agradecimiento. El ser agradecido es una cualidad que no debe faltar en ningún Yehudi. Para Yehudi es fundamental esta mirada y lo demuestra, llamando a su pueblo, a Misael Yehudi. Agradezco a Yehudi por la hermosa familia que me acerco y por hacerme llegar a este momento.